Hola, feliz lunes y bienvenidos a este su programa Los Implicados, para que conozca las noticias en la voz de sus protagonistas que no son otros que esos mismos, los implicados, aquellos que desde sus países ponen en riesgo su libertad y hasta su vida por defender los derechos de sus pueblos. Así que sin más preámbulo, vayamos a las noticias que estaremos presentando hoy. Críticas y burlas provoca un performance de trabajadores camagoyanos por el primero de mayo. Parecen muertos o extraterrestres, dicen en redes sociales. En un mercado de cienfuegos, la bronca por la papaya. Las peleas en los mercados de Cuba ya se están convirtiendo en una constante. Imagínense esto, esto es por una fruta bomba. La Federación Cubana de Béisbol está diciendo ahora que va a invitar a los jugadores profesionales para que participen en las series nacionales y en el equipo nacional cubano. ¿Será verdad? Lo conversamos con uno de los promotores de la Asociación de Jugadores Profesionales Cubanos que nos visita aquí en el estudio. Y hoy las mujeres quedan muy bien representadas aquí en el show. La cantante y actriz cubana, Lena Burke, nos visita en Los Implicados. Ya comenzamos. El Ministerio Internacional Apostólico Viento Recio, en Ciudad de las Tunas, dijo hoy que agentes de la seguridad del Estado han detenido, interrogado y hostigado a varios de sus pastores. Los agentes de la dictadura buscan prohibirle la celebración del evento Rompiendo las Cadenas, un encuentro espiritual previsto para desarrollarse en los venideros días 29 y 30 de abril con las madres y familiares de los presos políticos por las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio. Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio, su esposa, la pastora Belmis Adriana Medina Mariño y la organizadora del evento Vivian Barredo Toledo han sido los acosados por el régimen estos días. Fueron secuestrados en plena calle y llevados a la unidad policial donde les quitaron los teléfonos celulares. Luego de varias horas detenidos los hicieron firmar un acta advirtiéndoles que de hacer el evento serían enviados a prisión. El régimen cubano multó una vez más a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y a su esposo, el activista cubano Ángel Moya. Esto luego de ser detenidos este domingo por los agentes de la seguridad del Estado en plena calle de La Habana. Moya relató que fueron arrestados cerca de las 11 de la mañana de este domingo cuando salían de la sede de las Damas de Blanco, ubicada en la barriada del auto, en La Habana. Según la información suministrada por el activista cubano, tras su detención, él fue llevado a la unidad policial de Guanabacoa, mientras que Berta Soler fue trasladada a la unidad policial de San Miguel del Padrón. Siempre le hacen lo mismo, los separan y los tienen por horas hasta que después los sueltan para evitar que se manifiesten el domingo. Daniel Espinosa denunció este viernes que autoridades de un pueblo en Granma le dieron una golpiza a su hijastro. Estas fotos pertenecen a mi hijastro después de una golpiza que le propinaron Juniel González, jefe del sector del Urbano 2, Baner Santi Leiva, jefe del sector de Corralillo y los oficiales operativos Humberto Arias Viamonte y Vidal. Todos estos pertenecientes a la unidad de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria por supuesto, del municipio de Guiza, provincia de Granma en Cuba. Los policías andaban buscando tráfico de carne de res y el joven venía de pescar en una presa y cuando vieron el saco con la pesca que traía el muchacho, pensaron que era carne de vaca, por lo que lo atacaron y lo golpearon. Desde San Germán, en la provincia de Holguín, Roxana Pérez Molinas denuncia que el cadáver de su abuela tuvo que ser trasladado en una camioneta abierta porque no había carro fúnebre disponible. Veamos. No, claro. Esa es la vergüenza más grande del mundo. Según la mujer, los trabajadores de la funeraria le informaron que el auto estaba roto. Pérez compartió el video del momento en que tuvieron que llevarla en la carga de la camioneta y para colmo, al llegar a la funeraria, no había carrito para bajarla todo. Lo tuvieron que hacer con sus manos y con la ayuda de unos vecinos. Un cubano identificado como Ramiro Verdecia pudo pasar los filtros de la web con un poema de CubaWeb, de Cubanet. Oigan esto porque le corrieron gatos por liebre. Pudo pasar los filtros de Cubanet y poner un poema dedicado al presidente designado Miguel Díaz-Canel. Pero cuando usted lo miraba bien este poema, con un acróstico, les estaba poniendo Díaz-Canel la mala palabra. O sea, las primeras iniciales de todo lo que decía era eso. Los censores del sitio oficialista no se percataron del acróstico y publicaron el poema en los comentarios de una nota sobre el encuentro de Díaz-Canel con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez. Es tan inusual que alguien celebre a Díaz-Canel que pudo más el embullo que la censura y publicaron la nota que luego fue retirada por el propio sitio. Deben haber muchos sin trabajo hoy en Cuba de debate porque pusieron un poema, imagínese usted un poema celebrando a Díaz-Canel y en realidad lo querieron un truco para ponerle Díaz-Canel sin casa. El grupo de activistas, de ciberactivistas anónimos Cuba, anunció este viernes que hackearon también las páginas de la Universidad de Guantánamo y de la base naval perteneciente al régimen de La Habana. En ambas páginas dejaron un mensaje al presidente designado Miguel Díaz-Canel, el mismo verso, Díaz-Canel sin casa, patria y vida y abajo la dictadura. Así pusieron los ciberactivistas en ambas páginas, también dejaron mensaje en varios posts, es la hora de recuperar la nación, nosotros cubanos libres culpamos al partido comunista y a los que hoy ostentan el poder como enemigos del pueblo cubano. Cuba es una dictadura, libertad para los presos políticos. O sea que la seguridad cibernética no es tan exquisita como quiere decir el régimen y se les han colado varias veces, una con un truco, otra con un ciberataque. El colmo de las ridiculeces, miren esto, en Nuevitas, Camagüey, un acto en homenaje al primero de mayo, parece más un desfile de muertos o zombies que una marcha de los trabajadores. A alguien se le ocurrió pintar a los participantes como figuras de estaño, los pintaron de gris, supuestamente para representar los diferentes oficios que existen en la provincia. Pero es usted mismo. Y dígame, si esto no parece un ataque zombie, una invasión alienígena, o evoca un pasaje bíblico o las estatuas de sal de los pecadores en Sodoma. Hay que estar medio confundido para decir que esto es un homenaje al primero de mayo. Esto parece más bien una burla. Funcionarios de la Oficina Nacional de Estadística e Información dieron a conocer que entre los 17 y 34 años, oigan esto, más de 830 mil jóvenes ni trabajan ni buscan empleo en Cuba. La juventud no quiere trabajar. Una profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana expresó que es inquietante cómo existen estudiantes en nuestras universidades que aspiran solo a tener un título y luego se desconectan de la vida laboral relacionada con sus carreras. Solo el 47% de los jóvenes graduados, menos de la mitad, trabajan en labores afines a sus carreras. El deseo de emigrar es uno de los principales factores que frenan el citado vínculo. Imagínense ustedes, nadie quiere trabajar. Vamos a conversar con Camila Acosta, periodista independiente. Camila, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué hay de esto de que los jóvenes en Cuba no quieren trabajar? ¿Esto es generalizado así? ¿Los jóvenes no quieren trabajar? Bueno, sí, se puede decir así, pero no es de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo muchos estudiantes que estudiaron con mi universidad, valga la redundancia. Era común en ese tiempo escuchar a muchos universitarios que abandonaban sus profesiones con el Estado y se iban entonces a trabajar en sectores privados y te encontrabas entonces abogados, matemáticos, informáticos, trabajando en negocios privados como restaurante, ya sea como dependiente, ya fuera como dependiente o como lavaplatos, porque definitivamente era lo que de alguna manera les permitía sobrevivir en medio de la crisis cubana que ha sido continua, a veces en momentos peores que en otros. Pero esta vez no están diciendo que están trabajando en posiciones alternativas al gobierno o a los trabajos oficiales. Están diciendo que no quieren trabajar, que no buscan empleo, que no quieren participar de ninguna manera en una actividad laboral, aún los graduados universitarios. Esto ha cambiado así tanto. Y no quieren trabajar, claro, porque la crisis económica se ha acentuado en tiempos de pandemia. Estamos hablando de una superinflación que se ha visto agravada no solo por la pandemia, sino por la pésima administración gubernamental, que se acentuó sobre todo en enero del año pasado, en 2021 a raíz de este reordenamiento, de esta llamada tarea de ordenamiento que inició Díaz-Canel y que ha sido pésima, que lo que hizo fue independientemente de que aumentaron los salarios, pues aumentaron también los precios, aumentó también la inflación y hoy nos encontramos una economía totalmente devastada, en crisis, donde los productos básicos, si en un momento tú te los encontrabas mayormente en las tiendas en MLC, que es este eufemismo que se usa en Cuba para hablar de las tiendas en dólares, pues ya ni siquiera en las tiendas en dólares te puedes encontrar estos productos. Y los jóvenes no quieren trabajar porque básicamente lo que están pensando es en emigrar, que esta es la alternativa que están encontrando muchísimos jóvenes para huir de esta crisis, no solo económica, sino esta crisis política que se acentuó también la represión. Los jóvenes están huyendo sobre todo eso, del terror que representa la crisis económica, pero también el hecho de que si tú quieres cambiar ese contexto social, pues vemos que encuentras con un Estado que es lo que hace el reprimir. ¿Cómo está la MLC ahora mismo? Está el MLC en 100, 105, te lo puedes encontrar, el dólar también, el euro es un poco más caro. En el mercado negro, el mercado informal, porque por supuesto tenemos el mercado formal, que es el estatal, que están las tiendas estas, los bancos donde se cambian esos dólares, pero por supuesto las personas nunca o van a evitar cambiar sus dólares, que es la moneda realmente de peso, con el Estado cubano, los bancos, porque ahí te lo cambian a 24. Por cada dólar, 24 CUP. Tenemos reportes de personas que han llegado que dicen que la población general que se ve en las calles de La Habana es una población de personas mayores, que no se ve jóvenes. ¿Ustedes contrastan eso también? ¿Se han ido todos, la mayoría de los jóvenes, ya no se ven tantos jóvenes en la calle? Bueno, yo no diría tanto así como que no se ven tantos jóvenes en la calle, pero sí definitivamente por las cifras estamos viendo que son casi todos jóvenes que se están yendo. El mes pasado, por ejemplo, veíamos que unos 32.000 cubanos solamente en el mes de marzo habían entrado a las fronteras sur de Estados Unidos. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad física para hacer esta travesía? Por supuesto que son sobre todo jóvenes y que esto por supuesto va a influir en un envejecimiento poblacional de Cuba. Eso lo veremos en los próximos años. Y yo creo que la alerta en esto es fundamental porque estaríamos hablando de que si continúa el alza migratoria en este sentido, estaríamos hablando de que para fines de septiembre, perdón, o octubre de este año, estaríamos viendo el éxodo de alrededor del 1% de la población cubana. ¿Tú puedes decirnos así con seguridad que sigue esta tendencia a irse, sigue siendo la tendencia dominante dentro de la juventud, aún hoy, con todos los problemas con Nicaragua, con los problemas con las visas de tránsito en Panamá, las personas siguen apostando a irse? Es que lo están diciendo las cifras. Desde octubre del pasado año, que fue el inicio del año fiscal, y estamos hablando solamente de Estados Unidos, que son cifras públicas y son las que más se han manejado porque la mayoría de la gente trata de emigrar hacia Estados Unidos. Las cifras que han mostrado las autoridades de Estados Unidos indican que ha sido un alza constante. En el mes de marzo fue el doble de los que intentaron entrar en febrero y se supone que va a seguir al alza. Yo he conversado con alguna gente en la calle que me he encontrado de casualidad por otros motivos personales y casi todos me han dicho que están en planes de irse, que están comprando dólares para irse o que tienen intenciones de irse. Ahora, la cuestión es que no todos tienen los recursos para irse porque estamos hablando de personas que van cruzando de frontera en frontera por países centroamericanos y que eso cuesta dinero. Ahora, otros que no tienen esos recursos económicos para irse, que es la peor opción, los más desesperados, pues están optando por tirarse al mar. También veíamos cita de que casi 2.000 personas han sido encontradas en las costas cubanas que intentan llegar a Estados Unidos. Y estos son los que han sido encontrados. Hay muchos otros que han desaparecido las embarcaciones u otros que también hemos visto en las noticias que han logrado llegar a las costas de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Camila Costa. Magnífico reportaje desde Cuba. Nosotros hacemos la primera pausa, pero al regresar, denuncian que una periodista del régimen está viviendo aquí en Miami y que ahora tiene un sitio en Internet para ayudar a las personas a volver a empezar. Emigrantes cubanos cuentan que en México el chantaje está a la orden del día. O pagas o te deportan. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!